Esto ocurrió aquí, ayer, en Frecuencia Latina. Tú no eres, con todo cariño, Luis Miguel. Eliminado Luis Miguel. Pedimos, por favor. Ellos han hecho un video, por si acaso fueran eliminados. Pónganlo, señor director. Pónganse, 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 pónganse. Estas imágenes fueron grabadas por una cámara del programa Amor, Amor, Amor. En la edición de anoche del reality de imitación Yo Soy. En la última semana de esta temporada de Yo Soy, y con la gran final a puertas, solo ocho imitadores quedaban en carrera. Era día de duelos, día de eliminación. Ya para esta parte del programa, el jurado solo da su opinión, y es el público que, a través de sus llamadas, elimina o salva a los concursantes. Eliminado Luis Miguel. Pedimos, por favor. Ellos han hecho un video, por si acaso fueran eliminados. Pónganlo, señor director. El público, a través de sus llamadas, decidió que el imitador del astro mexicano Luis Miguel sea eliminado de Yo Soy. Jano Cabanesi, el imitador argentino de Luis Miguel, no aceptó su derrota, y en el corte comercial olvidó de pronto su melodiosa voz para transformarse en un cavernícola, un energúmeno que, furioso y violento, intentó agredir a los jurados e insultó al director de Yo Soy, Ricardo Morán, y a sus productores. Las cámaras no registran el instante en que el imitador de Luis Miguel intentó agredir a Ricardo Morán, pero sí muestran los rostros de sorpresa de los jurados del reality que contaban con Alex Lora como invitado internacional especial. La seguridad, de Yo Soy de Frecuencia Latina, calmaron al argentino que fue sacado del estudio. Sin embargo, ya afuera, con cigarro en mano, las imágenes nos muestran el lado más cobarde de este sujeto, que totalmente matón, empezó a amenazar a los productores del programa. Por acá, por acá, por acá, avanzamos. Todo el maltrato y el manuchillo que me hicieron a mí como ser humano y como artista. ¿Cómo me boicotearon con el sonido, gala tras gala, manga de hijos de... ¿Vos se sienten más grandes ahora? Siéntanse grandes acá, nada más. Gano las pelotas. ¿Qué querés que te diga? Sos un hijo de... Martín, eso sos. Yo soy un profesional de carrera. Si no te gusta, hacete hombre y bancate la que te toca. Entonces, ¿sabés qué? Vamos a ver los medios de prensa de tu competencia. Me voy a destrozar a vos con nombre y apellido. Total, yo no vivo acá. Y no pienso volver a este país. Actitudes delincuenciales como esta no pueden ensuciar al exitoso programa de imitación Yo Soy. Dicen que el que se pica, pierde. Y el que no acepta su derrota, no está hecho para grandes cosas. El público votó y decidió eliminar al argentino, que esta vez demostró que es mejor imitando a un bravucón que al propio Luis Miguel. Varias cosas. Primero, eso se llama cero tolerancia a la frustración. Y es cuando, de chiquito, su mamá le ha hecho creer que es lindo y no es, pues. O sea, de chiquito le ha dicho, tú sí, no, tú no eres, pues, flaco. No eres. O sea, es así, es un programa de televisión donde te dicen pasa, no pasa. Y el público, ni siquiera fue Morán, ya fue el público. Le bajaron la madre. Esta noche, no, cuñado. Pero Pata, he hecho un loco, pobrecito.